En medio de la oscuridad, un hombre de aparentes 20 a 25 años de edad fue asesinado a golpes y machetazos. El macabro suceso ocurrió sobre las calles José Clemente Orozco y camino a Salatitán, en la colonia Rubén Jaramillo de Tonalá, vía reporte C5. Aproximadamente a las 4 de la mañana, policías municipales fueron alertados de un hombre herido por arma blanca después que tres sujetos lo atacaran de manera simultánea con un objeto punzocortante y a golpes. Al llegar, las autoridades encontraron el cadáver al borde de un canal y entre hierbas de gran tamaño. El muerto tenía el rostro rebanado y golpeado con una piedra. En el sitio no se localizó a los asesinos y no hubo testigo alguno de los hechos. Sin dudar, los oficiales se comunicaron con agentes investigadores para iniciar con los primeros protocolos de investigación. El fallecido fue trasladado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en donde le realizarán la necropsia de ley para luego pueda ser identificado por sus seres queridos. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.